Y nosotros en Sobreciencia vamos a mantenernos en el departamento de Tacuarembó pero para hablar de dinosaurios, para hablar del torbosauro. Esta es una entrevista que mantuvimos con el paleontólogo, con el investigador Matías Soto, quien desde hace mucho tiempo viene trabajando en el departamento de Tacuarembó y de alguna manera le pedimos que se presente, que nos cuente qué hace y sobre todo que nos hable de este que es hasta ahora y ojo que se vienen novedades más adelante, hasta ahora el más reciente hallazgo de dinosaurios carnívoros en nuestro país. Este es el informe en primera persona de Matías Soto. Mi nombre es Matías Soto, soy geólogo y paleontólogo con estudios de maestría y doctorado y lo que estudio son dinosaurios y la fauna acompañante, es decir, la mesozoica en Uruguay. El diente, digamos, fue importante primero por su tamaño, indicaba que era algo totalmente diferente a lo que veníamos bien. Estamos hablando de un diente de unos 7 o 8 centímetros de alto contra dientes de 2 centímetros que conocíamos. Fue el primer diente que pudimos asignar con certeza a un género, Torbosaurus en este caso. Y confirmando un poco la edad de la formación Tacuarembó porque Torbosaurus solo se encuentra en rocas de finas de Jurásico. Y además, como solo se conocían Estados Unidos y Portugal, tenía además la adicionalmente proporcionada información de una distribución mucho más amplia para ese género que lo que se conocía hasta el momento. Con esa forma puntiaguda, recurvada, con bordes aserrados, inconfundiblemente comía carne. Pero después, bueno, se pueden hacer otras inferencias. Con el tamaño no hay, digamos, una relación muy lineal, digamos, algo que queremos estudiar con Pablo. Pero, por ejemplo, se le pueden hacer estudios isotópicos, como estamos haciendo en Suiza. Es decir, analizar isotopos de carbono y de oxígeno y con eso tratar de inferir la salinidad del agua, la temperatura del ambiente. Incluso se podría, pero son métodos más caros, la temperatura corporal del animal. Los ejemplares más grandes de Torbosaurus miden unos 12 metros. Es decir, lo mismo que me diría el Tiranosaurus rex, que vivió muchos millones después, en el periodo Cretáceo. El ejemplar uruguayo no llega a ser dientes tan grandes, así que estimamos, con error, no 8 metros, puede tener alguna incertidumbre. Sería el carnívoro terrestre más grande Uruguay. Y digo terrestre porque está el tiburón gigantesco, que le llaman comúnmente el megalón, que se encuentra en las costas de Colonia, en rocas mucho más jóvenes, unos 10 millones de años. Otros hallazgos que tenemos son todos relacionados a la formación de Acuarembó. Tenemos otro dinosaurio carnívoro, un poco más chico, Ceratosaurus, que tenía un cuerno en la nariz, también representado por dientes. Después tenemos, siguiendo con dinosaurios, tenemos huellas de cuchilla de lombú, que bueno, Pablo las ha estudiado mucho. Después, saliendo los dinosaurios, pero siguiendo en los reptiles, tenemos dientes de cocodrilos y un fragmento de hocico de cocodrilo también, en la zona de Valledén. Y después hay muchos peces, desde los helacantos hasta peces acorazados, cuyas escamas son los fósiles más comunes de Acuarembó. Peces con pulmones, es decir, que resistían las sequías cuando eso pasaba. El estado de preservación en Acuarembó es un tema que nos está preocupando bastante, porque la cantera en la que estábamos trabajando mucho fue, digamos, sobreexplotada y el nivel fosilífero quedó, digamos, sepultado y bastante complicado de acceder. Lo que es una lástima porque ese lugar hubiera dado origen a muchas tesis quizás y trabajos futuros. Tenemos algún proyecto para tratar igual de trabajar allí. Luego hay que seguir trabajando en otros lugares, ¿no? El tema de las huellas también preocupa, porque hasta ahora no se ha concretado, estamos más cerca, pero no se ha concretado el museo y están expuestas a la erosión natural, ¿no? Pensemos que es algo que estuvo 150 millones de años, que tuvimos la suerte de encontrarlo a tiempo y, bueno, no podemos permitir que eso se pierda. Matías Soto, investigador de Facultad de Ciencias y simplemente dos apuntes, ¿no? Se mencionaba en medio de la nota a Pablo, Pablo es el investigador, Pablo Toriño, a quien ustedes vieron aquí en Sobre Ciencia hace algunas semanas hablando del celacanto, uno de los fósiles fabulosos que han ido apareciendo allí también en el departamento de Tacuarembó. Y lo otro, bueno, alertar una vez más sobre la necesidad de preservar, ¿no? De preservar, por ejemplo, esas huellas de dinosaurio que requieren de una cobertura de un techo y de transformarse en un museo, como debería ser para el atractivo turístico de una región que bien no sabría aprovechar.